Anécdota de una curación con ajo. Como ejemplo para tocar el tema. Andaba yo en el centro de la ciudad ocupada en los trámites para sacar mis discos, y en una oficina una joven me tosió en la cara y se lo dije. Acto seguido lo volvió a hacer sin cubrirse y sentí hasta la brisa que deja sobre la respiración. Entonces fui más firme y le dije que por lo menos debería usar un tapabocas para ser responsable o usar un paño. Y sin terminar el trámite casi con urgencia abandoné el tercer piso en donde me encontraba, y escaleras abajo salí a la calle y unos comercios adelante se encuentra un restaurante donde venden unos chamorros muy sabrosos en la calle de Palma. Me acerqué a las cocineras y les platiqué mi problema y les pedí que por favor me vendieran un ajo crudo y lo pagaría. Su respuesta fue la mejor, me regaló un ajo regular de tamaño E. Inmediatamente. Me loché a la boca, y amén. La tos nunca me dio. Por eso voy a hablar de curación con ajo que no lastima al esófago, ni al estómago, menos a la cavidad bucal. Si nunca se ha curado con ajo, siempre es preferible tomar uno muy pequeño y reconciliarse con su olor. Casi amarlo, porque el ajo es tan bueno que... No me acuerdo, pero hay un país en donde le dan trato de una deidad. Sigo. Se pela el ajito, y así nomás como pastilla se lo pone en la boca y jamás se mastica. Lo que se hace es que se trae la boca y su olor característico, luego luego comienza a actuar como estimulante de las glándulas salivales y, mientras que canta una tonadilla que sea, o habla por teléfono, o simplemente paseándolo de un lado al otro, va a dar saliva de ajo, esa es la que cura. Si lo mastica y hay personas que lo aguantan, se hostiga la mejilla por dentro y no queremos eso. Y es que curarse con ajo no es socialmente aceptado si va a estar en una reunión, pero si no tiene que charlar, o espera estar solo, el ajo es una maravilla que tiene todas las propiedades de un medicamento excelente. Es bactericida. Es antiviral. Es antimicótico, es excelente para curar la circulación. Desde las venas hasta el corazón, porque actúa sobre el cansancio. Y como es tónico, le va a hacer descansar bien. Y otra propiedad junta con esta, todas las plantas que actúen sobre el cansancio, por eso mismo son, afrodisíacos. Nunca se toma una planta que nunca ha probado sin reconciliarse primero con ella y lo digo para descubrir cualquier alergia. Por eso el primer ajo es casi un ojito bebé. Una vez que ya lo acepta, puede tomar uno mejor. Pero en este caso, lo abre y le saque el pequeño tallo. Y hace lo mismo. Se tarda unas 4 horas en biodegradarse. Esto es exprimir las micro, gotitas del jugo que lo van dejando transparente. Otra cosa es que también lo retiras y está muy fuerte. Y, al rato lo vuelve a intentar con otro que acepte. Un ajito en la boca en tiempo de epidemias es semejante a la ruda, huele tan particular que no se le acercan las plagas. Y por lo mismo si se va a curar con ajo, o para evitar un daño, por eso se usa la rama de una ruda, a la cual se le usa como escobilla. Por alrededor de toda la cara y la cabeza y se pasea por las orejas y la nariz y los ojos cerrados. Es igual, hay personas que no resisten el olor de la ruda, yo personalmente lo siento hasta perfumado y me agrada. Pero no se preocupe, hay más métodos caseros de su huerto para limpiar el ambiente que le evitará un contagio como pasó a mí en la anécdota que les quise contar. Voy a seguir dando mis remedios caseros y vaya con su médico de confianza. Yo solo aporto los adicionales. Y en este caso el ajo es mejor si lo usamos como preventivo que como medicamento. Soy Gemi, te los abrazo como siempre digo. Voy a subirlo con fotos tomadas precisamente de ajos.